Música Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con otro vídeo de errores de películas Si hace poco cerramos la trilogía de los X-Men, esta vez vamos a cerrar la del cien pies humano Así que, al lío Comienza la película con el cirujano loco dentro de un coche, apenado porque murieron los perros con los que hizo su primer cien pies Pero si tanta tristeza te da, ¿por qué les hiciste esa putada? Ah, que estás triste porque te quedaste sin cien pies perruno, ¡maltratador! Llega un camionero y aparca detrás de su coche, en una mano lleva un rollo de papel, y en la otra lleva un pedazo de papel que ha arrancado de ese rollo Y en la siguiente toma solamente lleva el rollo de papel, ¿dónde está el trozo que llevabas en la otra mano? Además, si yo voy por la carretera y me voy a cagar, no se me ocurre aparcar detrás de un coche ¿Qué pasa? ¡Te gusta cagar acompañado! ¡Te gusta tener mirones! Dos chavalas van en coche, se pierden y encima se pinchó una rueda Así que las choteras se bajan del coche y se ponen a caminar Pero en lugar de caminar por la carretera en busca de ayuda, se meten en el bosque Estáis perdidas y os metéis dentro de un bosque para perderos más aún Muy inteligente, sí, sí, muy bien Tras una hora caminando, una de las chicas pierde la paciencia y decide que no va a caminar más Y justamente cuando pasa eso, la otra chica casualmente ve la luz de una casa Y justamente cuando van hacia ella, ¡comienza a llover! ¡Casualidades! Las chicas llaman a la puerta y el cirujano loco las deja entrar Asegurándose de que nadie haya visto cómo entraban ¡Claro que sí, campeón! ¿Te crees que va a haber alguien ahí fuera, en medio del bosque, en plena noche y lloviendo? Una vez dentro, las chicas le piden que llame al servicio de emergencia de alquiler de automóviles ¡Oye, Pimpinello! ¿No te parece muy raro que ya se hayan secado? ¡Si es que parece que solamente tienen mojado el pelo! El doctor le lleva un par de vasos de agua con una pastilla que las dejará dormidas Pero a una de ellas se le derrama el agua ¡Así es! ¡Pero en esta toma vemos el vaso lleno de agua! ¡Realismo! La chica que se bebió su vaso de agua comienza a sentirse cansada Y parece que se va a desmayar El cirujano les dice que la ha drogado Y la chica se queda ahí intentando despertar a su amiga ¡Pero no ves que estás en peligro! ¿Por qué no huyes? ¡Ya no puedes hacer nada por ella! ¡Anda y la ven por culo! El cirujano ha capturado a un japonés Y lo retiene junto a las dos chicas en una cama Al tiempo que le cuenta la operación ¡Este tío es un poco cabroncete! ¡Así seguro que no colaboran! El doctor comienza los preparativos para la operación Sedando primero a japonés Se da a una de las chicas La otra intenta quitarse la correa de su muñeca con la boca ¡Pero por qué no lo hiciste antes! ¡Podías haberte liberado y escapado! Finalmente la chica escapa Pero parece que las puertas hacia la salida están cerradas Y de repente abre una puerta y cae en una piscina No es por nada Pero de la puerta a la piscina hay un par de metros Yo creo que le habría dado tiempo a frenar y no caer Además ¡Corre muy despacio! El doctor se lo toma con tranquilidad Y le dice ¡Quédate quieta! Que te voy a sedar con un disparo Y la chica se sumerge en el agua para que no le dispare ¡Pero se queda quieta! ¿Por qué no vas buceando al lado contrario de la piscina? ¡Sí! ¡Ese lado donde está la puerta! El doctor se casa de jueguecito de la piscina y decide cerrarla Y la chica entre plano y plano Pues le cambia el pelo Lo tiene de distintas formas Yo que sé Se peina la chavala para ver cómo está más guapa Mientras cierra la piscina se va la luz Con lo que el doctor se va de allí para solucionarlo Parece que no le importa nada que la chica pueda morir ahogada o incluso escapar La chica se dirige a un ventanal roto y tiene la oportunidad de escapar Y en lugar de escapar y pedir ayuda Vuelve a buscar a su amiga ¿Pero no recuerdas que a tu amiga la sedaron? ¿Qué vas a hacer con ella? ¡Llevártela a cuestas! El doctor realiza la operación y ya tiene su propio siempiezo humano Algo que siempre me he preguntado es ¿Cómo coño los ha subido arriba? Recordemos que la sala de operaciones está abajo Y que para subir había una pequeña escalera de caracol La única forma habría sido tirando de ellos Pero Primero Al tirar de ellos se tendrían que haber abierto las heridas Segundo Para subir el peso de tres cuerpos necesitaría tener superfuerza Y este tío no tiene pinta de ir mucho al gimnasio El doctor empieza a tratarlos como si fueran un perro de tres piezas Y el japonés reacciona como tal y le muerden la pierna No es por nada Pero ya que lo tenías al alcance ¿No habría sido mejor agarrarlo, tirarlo al suelo y darle de hostias? Digo yo Porque oportunidades tienen y no hacen nada Mientras les está haciendo un chequeo La policía llama a su puerta y el japonés se pone a gritar como loco para que lo oigan La policía vino para preguntar sobre personas desaparecidas Ya que sus vehículos están en el vecindario El cirujano se pone un poco nervioso y por poco le dan una hostia Los policías quieren saber ahora qué es lo que hay en el laboratorio El doctor chiflado les dice que necesitarán una orden de registro Y el policía le responde que puede conseguirla en 15 minutos ¿En 15 minutos? ¿Pero qué pasa? ¿Vive un juez en el bosque o qué? Pero cuando se van dicen que volverán en 20 minutos con la orden Pero no eran 15 ¿En qué quedamos? De vuelta al sótano el japonés le clava el bisturí en el pie Y luego se lo deja clavado en la otra pierna Y encima le muerden el cuello Pero vamos a ver Tío bruto Si tienes un bisturí No sería más efectivo seguir apuñalándolo en lugar de morderlo Y se van y lo dejan vivo El sin pies huye y sube por la escalera Escalera que ahora parece imposible de subir Recordemos que la jaula donde los encierran está arriba Que el jardín donde los sacan a pasear también está arriba Pero ahora al japonés todo le parece muy difícil Cuando deberían haber bajado y subido muchas veces La chica del centro guía al japonés al cuarto donde estaba el ventana roto Pero lo han reparado Así que agarra una lámpara y se lía a golpes con él Y de pronto aparece el doctor chiflado con el bisturí en la mano Y el japonés suelta la lámpara para atacarle con un pedazo de cristal De repente al japonés le entra el sentido de culpabilidad porque dejó a su familia Fue muy egoísta Y vamos que se corta el cuello con el cristal Se suicida Claro que sí ¿Cómo es japonés se suicida por su honor? Y no se hace el harakiri ese porque no tenía un cuchillo ¿A quién se le ocurre poner a un japonés como cabeza del cien pies si no lo entiende nadie? ¿Cómo obedecía las órdenes si no sabía ni inglés ni alemán? Aparece la policía con la orden de registro ¿Ya? ¿No iban a tardar 20 minutos? El doctor está hecho polvo y se queda medio recostado al frente de la piscina Mientras la policía entra en su casa Pimpinello Estos policías son un poco viejos, son de tu edad, ¿no? No habría sido más inteligente que pidieran refuerzos Pero mira por favor si este parece que va a vomitar El policía vomitó un vacío a la piscina No sabemos cómo pero en la siguiente escena está muerto y el doctor tiene su pistola Suponemos que el doctor chiflado le quitó la pistola y lo mató Lo suponemos porque no se ve cómo pasó, vamos La pregunta es ¿Cómo lo ha hecho? Porque no puede ni moverse ¿Cómo cojones lo has hecho, puto loco? El doctor dispara por dos veces al policía Y el policía mientras se derrumba acierta a darle un tiro perfecto en la cabeza Por cierto, al poli le habían disparado dos veces Y de hecho grita dos veces Pero solamente tiene una herida de bala Como le duele mucho se tira a la piscina para ver si se le pasa el dolor Y ya de paso vemos como el cuerpo del otro policía ha cambiado radicalmente de posición Al final se muere la chica que estaba al final de sin pie y solamente queda viva en la de en medio Así es, ahora la chica de en medio podrá cagar tranquilamente sin que nadie se le queje Si os ha gustado este vídeo dadle al like, compartidlo y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! Hola, soy Samuel L. Jackson ¿Conoces la iniciativa de los Vengadores? No, no la conozco Entra y cuéntamela ¡Sácame de aquí, hijo puta! ¡Sácame de aquí, hijo puta!